Hola amigos y amigas, hoy en Clubes del Mundo os ofrecemos la clasificación histórica parcial de la primera división de Paraguay. La confección de esta tabla no fue fácil ya que no he podido localizar datos de las temporadas comprendidas entre 1968 y 1983. Así que a falta de todas las temporadas decidí hacer una tabla histórica parcial con los datos que disponía y que van desde 1906 a 1967 y desde 1984 hasta 2020. Los datos se localizaron sobre todo en la página de Rec Sports Talker Statistics Foundation, conocida como RSSSF. Queremos agradecer especialmente a Roberto Lorenzo del Centro de Investigación de Historia y Estadísticas del Fútbol Paraguayo, conocida en la web como thefoodparaguay.com, por su ayuda, asesoramiento y aportación de escudos en la confección de esta tabla histórica parcial del fútbol paraguayo. Gracias Roberto una vez más. Y sin más demora, aquí los top 54 de la primera división paraguaya. Y empezamos en el puesto 54 con el desaparecido Club Universo. Jugó dos temporadas y no consiguió ningún punto. En el puesto 53 el desaparecido Club 10 de Agosto de San Lorenzo. Jugó una temporada y tampoco consiguió ningún punto. Fue una vez su campeón de torneo ingreso. En el puesto 52 el desaparecido Club Vencedor de Luque. Jugó una temporada y consiguió cero puntos. En el puesto número 51 el desaparecido Club Presidente Alvear. Jugó una temporada y consiguió cero puntos. En el puesto número 50 el desaparecido Club 14 de Mayo Asunción. Jugó una temporada y acumuló dos puntos. En el puesto 49 el desaparecido Club Mariscal López. Jugó dos temporadas y acumuló tres puntos. En el puesto 48 el desaparecido Club Atlético Triunfo de Asunción. Jugó una temporada y acumuló cinco puntos. En el puesto 47 Club El Enviguá. Jugó dos temporadas y acumuló seis puntos. En el puesto 46 resistencias por Club de Asunción. Jugó una temporada y acumuló seis puntos. Conocidos también como Resi Triángulos Rojos. Fue cuatro veces campeón de segunda división y una vez subcampeón de segunda división. En el puesto 45 Asunción FBC. Jugó una temporada y acumuló siete puntos. Fue una vez campeón de segunda división y una vez subcampeón de segunda división. Vamos con el puesto 44 con el desaparecido Club General Díaz de Asunción. Jugó una temporada y se llevó ocho puntos. En el puesto 43 el Club General Genes. Dos temporadas jugadas, once puntos en su haber. En el puesto número 42 Club Universal de Encarnación. Jugó una temporada y acumuló catorce puntos. Conocidos también como La U. Fue una vez campeón segunda división. Puesto número 41. El desaparecido Club Boy Scouts. Jugó una temporada y acumuló quince puntos. En el puesto 40 Club Guaraní de Coronel Oviedo. Que jugó una temporada y se llevó dieciocho puntos. En el puesto 39 Club Petirrossi de Encarnación. Jugó una temporada y se llevó dieciocho puntos. Conocidos también como Azulgrana y Ciclón Sureño. Fue una vez campeón Torneo Nacional de Clubes. En el puesto 38 el desaparecido Club Marte Atlético. Jugó cinco temporadas y se llevó diecinueve puntos. En el puesto 37 Club Silvio Petirrossi. Jugó una temporada y acumuló veintidós puntos. Conocido también como El Aviador. Fue dos veces campeón segunda división y siete veces campeón tercera división. En el puesto 36 Club 8 de Diciembre de Caguazú. Jugó una temporada y acumuló veintidós puntos. En el puesto 35 estamos ante el Club Fernando de la Mora. Que jugó una temporada y acumuló veinticuatro puntos. Conocidos también como El Matador y El Rojo de Palomar. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. Puesto número 34. Club Deportivo Recoleta. Una temporada jugada veinticuatro puntos en su haber. Conocidos también como Los Canarios y Los Funebreros. Fue una vez campeón segunda división y una vez campeón tercera división. En el puesto 33, que número más bonito. Club Deportivo Boquerón de Ciudad del Este. Una temporada jugada y treinta y seis puntos en su haber. En el puesto 32 el desaparecido Club Sastre Sport. Cinco temporadas jugadas y treinta y seis puntos acumulados. Fue tres veces campeón intermedia. En el puesto número 31 estamos ante el Guaireña Fútbol Club. Jugó una temporada y acumuló treinta y siete puntos. Conocidos también como Albicelestes y el más grande del interior. Fue una vez subcampeón tercera división y una vez campeón nacional interligas. En el puesto número 30, Sportivo Carapehuá, que jugó dos temporadas y acumuló ochenta y tres puntos. Conocidos también como El Potro. Fue una vez subcampeón división intermedia. Y seguimos ascendiendo con el puesto número 29. El desaparecido Club Atlético Corrales. Jugó ocho temporadas y acumuló ochenta y seis puntos. Conocidos también como Los Rojos. Fueron una vez campeón de segunda división. En el puesto número 28, Deportivo Humaita FBC. Tres temporadas jugadas y noventa y tres puntos acumulados. Conocidos también como El León de Corumbacue. Fue una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 27, Cerro Porteño de Presidente Franco. Tres temporadas jugadas y ciento veinte puntos en su haber. Conocidos también como El Ciclón del Este. Fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón tercera división. Puesto número 26, Deportivo Santaní. Tres temporadas jugadas, ciento veintinueve puntos en su haber. Conocidos también como Santa, El Más Grande del Interior y Alvinegra. Fueron dos veces subcampeón segunda división y una vez campeón preintermedia. En el puesto 25, Sportivo Trinidense. Cuatro temporadas jugadas, ciento veintinueve puntos acumulados. Conocidos también como El Triqui. Fue una vez campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división. En el puesto 24, Independiente FBC de Campo Grande. Cuatro temporadas jugadas, ciento ochenta y cuatro puntos para casa. Conocidos también como El Inde, El Campo Grandense. Fueron campeones una vez de segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 23, Club Sportivo 2 de Mayo. Cuatro temporadas jugadas y ciento ochenta y cinco puntos para casa. Conocidos también como El Gallo Norteño. Fueron una vez campeón segunda división y tres veces campeón tercera división. En el puesto 22, Dos Patitos Atlético Tembetari. Nueve temporadas jugadas, ciento ochenta y nueve puntos en su haber. Conocidos también como El Rojiverde. Fueron cinco veces campeón segunda división y dos veces campeón tercera división. En el puesto 21, Club General Caballero. Doce temporadas jugadas, doscientos veintisiete puntos acumulados. Conocidos también como El Matarife y Los Rojos de Ceballos Cue. Fue seis veces campeón segunda división y cinco veces subcampeón segunda división. En el puesto número 20, El Desaparecido Club Cerro Corá. Diez temporadas jugadas, doscientos setenta y nueve puntos acumulados. Conocidos también como Los Potros y Rojinegro. Fueron una vez campeón torneo república y dos veces subcampeón primera división. Puesto número 19, General Díaz de Luque. Ocho temporadas jugadas, trescientos sesenta y dos puntos acumulados. Conocidos también como Águilas de Luque, Pájaros Blancos y Olimpia. Fueron una vez campeón segunda división y una vez subcampeón segunda división. En el puesto 18, Atlántida Sport Club. Jugaron treinta y cuatro temporadas y se llevaron para casa, trescientos setenta y dos puntos. Conocidos también como Los Oceánicos, Los Arranca Yuyos y El Negre Azul. Fueron tres veces subcampeón primera división y dos veces campeón segunda división. Puesto número 17, Club Deportivo Capiatá. Siete temporadas jugadas, trescientos setenta y cinco puntos para casa. Conocidos también como Los Escoberos, El Equipo Mitológico y El Canalla Paraguayo. Fueron una vez subcampeón segunda división y una vez subcampeón interligas. En el puesto 16, Club Atlético, tres de febrero. Jugaron nueve temporadas y se llevaron trescientos noventa y tres puntos. Conocidos también como El Tigre del Este, El Rojo Paranaense y El Gigante del Interior. Fue tres veces campeón segunda división y una vez campeón tercera división. En el puesto número 15, Club Sport Colombia. Dieciséis temporadas jugadas y cuatrocientos cuarenta y cinco puntos acumulados. Conocidos también como El Toro Fernandino y Los Fernandinos. Fue seis veces campeón segunda división y tres veces campeón tercera división. En el puesto 14, Tacuari Fútbol Club. Diez temporadas jugadas, cuatrocientos noventa y cinco puntos acumulados. Se les conoce también como El Tacua y Los Linces. Fueron una vez campeón liguilla pre-sudamericana y una vez campeón segunda división. En el puesto número 13, número que me encanta, Club Rubio Ñu. Catorce temporadas jugadas, quinientos treinta puntos en su haber. Conocidos también como Ñuenses, Albiverdes y Laureado. Fue siete veces campeón segunda división y tres veces campeón tercera división. En el puesto número 12, el Atlético Colegiales jugó dieciocho temporadas y acumuló quinientos cincuenta y nueve puntos. Conocidos también como El Librero, Equipo Estudiantil y El Rojo de Cuatro Mojones. Fue una vez campeón Torneo República y una vez subcampeón Apertura Primera División. En el puesto número 11, 12 de octubre de Itaigua. Quince temporadas jugadas, quinientos setenta y un puntos para casa. Conocidos también como El 12, Los Tejedores y Los Hijos de Colón. Fueron una vez campeón Clausura Primera División y una vez subcampeón Primera División. Y estamos en el top número 10 ante el club esportivo San Lorenzo, que jugó treinta y una temporadas y acumuló seiscientos sesenta y cinco puntos. Conocidos también como El Rayadito y El Santo, fueron siete veces campeón Segunda División y una vez subcampeón Segunda División. En el puesto número 9, Club Presidente Ayers. Cuarenta y siete temporadas jugadas, setecientos cincuenta y cinco puntos en su haber. Conocidos también como Los Yankees y El Equipo de las Estrellitas. Fueron una vez campeón Primera División y ocho veces campeón Segunda División. Puesto número 8, Club River Plate. Cincuenta y nueve temporadas jugadas, mil treinta y cuatro puntos acumulados. Conocidos también como El Quelito. Fue tres veces subcampeón Primera División y una vez campeón Liga Centenario. En el puesto 7, Club Esportivo Luqueño. Setenta temporadas jugadas, mil novecientos noventa y cinco puntos en su haber. Conocidos también como Azul y Oro, Cureluque y El Chanchón. Fueron dos veces campeón Primera División, cuatro veces subcampeón Primera División. Y nos vamos acercando al puesto número 6, Club Sol de América. Se les conoce también como El Danzarín, Los Dragones Azules y El Unicolor. Y fueron dos veces campeón Primera División y doce veces subcampeón Primera División. En el puesto número 5, Club Nacional de Asunción. O ochenta y ocho temporadas redonditas jugadas, dos mil doscientos noventa y tres puntos acumulados. Se les conoce como La Academia. Y fueron nueve veces campeón Primera División y diez veces subcampeón Primera División. Puesto número 4, Club Guarani. 93 temporadas jugadas, dos mil setecientos sesenta y un puntos acumulados. Conocidos también como El Aborigen, El Legendario y El Cacique. Fueron once veces campeón Primera División y una vez campeón Copa Paraguay. Y ya estamos en el bronce, con el puesto número 3, Club Libertad. Que jugó ochenta y seis temporadas y se llevó dos mil ochocientos setenta y un puntos. Conocidos también como Gumarelo y Los Repollos. Fueron veinte veces campeón Primera División y una vez campeón Copa Paraguay. Puesto número 2 y La Plata. Será para el Club Olimpia, con noventa y cuatro temporadas jugadas, tres mil doscientos cincuenta y dos puntos acumulados. Conocidos también como Rey de Copas, Expreso de Cano y La O. Fueron cuarenta y cuatro veces campeón Primera División y una vez campeón Torneo República. Y vamos a darle el oro con el puesto número 1 al Club Cerro Porteño. Que jugó ochenta y ocho temporadas y acumuló tres mil doscientos sesenta y dos puntos. Se les conoce también como El Giclón de Barrio Obrero, El Club del Pueblo y El Más Popular. Y fueron nada más y nada menos que treinta y tres veces campeón Primera División, tres veces campeón Torneo República, treinta y tres veces subcampeón Primera División, cinco veces Liguilla Prelibertadores y una vez Liguilla Pre Sudamericana. Y esto es todo, amigos y amigas. Ha sido un placer nuevamente poder acercaros un poco más a la historia de la Primera División Paraguaya. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo y ayudar a que más gente pueda participar en esta gran comunidad en la que se está convirtiendo Clubes del Mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, gracias. Un abrazo.